A lo Peñarol.com, el sitio de la Ración Carbonera. Este chaval. Fuente Pandiani. Nico Pandiani. Salieron de Uruguay muy jovencitos, de hecho, llegó siendo un niño el chaval aquí. Salí con 23 años de Uruguay, del Club Atlético Peñarol, al Deportivo La Coluña. Salí con 6 años de Uruguay, de Malvinalto a Montañeros. Y el apodo de Pandiani lo sabemos, pero el apodo es el rifle. Tenía pistolita, pero ahora no. ¿Te le digo que te digan pistolita mañana? Pues la pistolita y el rifle. Ahora de 18 años se pasa uno al otro, tres categorías futbolísticas, pero se quieren mucho. Cuando más lo necesitas está ahí siempre. Para mí, más que un padre, para mí es mi mejor amigo. Llevamos siempre juntos, llevamos las mismas botas, la misma cadena. Curiosamente, el Villarreal quiso fichar al hijo antes que el padre hace años. Me llamaron que le estaba el interés de que él viniera para el Villarreal. Yo le dije que quería venir porque era una oportunidad. Era un poco pronto también. Creo que tenía 16 años cuando eso. Era muy pronto, pues ha llegado el momento. Hay momentos que no se olvidan, como aquella rueda de prensa en la que Pandiani sudaba y sudaba y su hijo lo recuerda bien. La vi el otro día con unos amigos. Creo que se habían reído los muchachos. Hubo muchas risitas en YouTube, por lo que vi, y muchas risas, pero él se encontraba mal y eso es lo que nadie sabe. Cómo sudaba. Pues otro momento es la bronca que tuvo con Cristiano Ronaldo, el rifirrafe, que le dijo, yo cobro más que tú. Sí, de acuerdo. Y el hijo decías. Este es más cosa del otro, por sus gestos y todo, por su tuchulesca. Es muy bueno, pero fuera del campo deja mucho que desear la verdad. De momento me afectó bastante porque somos compañeros, ¿no? Hay que tener un respeto, ¿no? Es un tema que se te ha pasado, se te ha olvidado y no hay que darle más vuelta a este asunto. Walter nunca está solo porque le acompaña la banda de rifle, unos amigos de Mataró y su suegro, o sea, el abuelo de Nico, que tiene un sueño, que jueguen juntos. Me daría mucha ilusión poder compartir el estadio con él. Es un sueño que tengo desde muy pequeñito. Y bueno, depende un poco también de mí, ¿no? De lo que me queda a mí de fútbol. Yo solo conozco un caso, el de Wood Johnson, el jugador del Barça, que debutó en Islandia con su padre. Ahora ellos tienen este objetivo. Jugar juntos. Llegan juntos en el camión a entrenar porque el padre iba con el camión. Alopeñarol.com, el sitio de la acción carbonera.